Música Bueno, muy amables por los aplausos. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de investigación rápida y barata. Y vamos a decir la verdad, no va a ser un keynote. Va a ser un taller grandote. Vamos a hacer un poco de user research hoy. Esta es la agenda de hoy, ¿saben? Vamos a hacer primero un ejercicio de performance, digamos, de test de usabilidad. De manera que los que nunca hayan visto un test lo puedan ver y los que sí hayan estado en un test, que son la mayoría, por suerte, puedan ver que se puede hacer todavía más rápido, con muy poquitos recursos, en muy poquito tiempo. Después vamos a tocar algunos otros ejemplos de user research, fuera de lo que es test de usabilidad en persona, en la oficina, digamos. Y vamos también al final, va a ser el turno de ustedes, de hacer user research barato y rápido. Y en una de esas, de romper un récord mundial. Están dando las luces acá en la cara y no veo nada. Bueno, en un ratito que vamos a estar empezando el test, vamos a usar algún participante del público. ¿Está bien? Entonces les pido, por favor, que entren con sus celulares a esa URL, ethnio, barra 23194. Van a ver una pantalla como esta. ¿Está bien? Y se noten ahora, para después yo pueda elegir algún participante, al azar, no está arreglado esto, ¿eh? Al azar, para que suba al escenario y hagamos rápidamente el test de usabilidad. ¿Está bien? Y que vean que hasta lo podemos casi, casi improvisar. Simplemente sabiendo cuál es el propósito de lo que estamos testeando. Sea un mock-up, algo que esté en producción. Simplemente sabiendo el propósito, con un poco de práctica, participante de test de usabilidad, rapidísimo. ¿Ya están entrando? A ver, ¿sí? Háganme así los que están entrando. Vamos todavía. Perfecto. Queda la URL puesta ahí. ¿Están andando bien el Wi-Fi? ¿No están andando bien el Wi-Fi? Oh, tiene que andar bien porque después vamos a hacer otra cosa que va a requerir un poquito de Wi-Fi. Acá, la técnica, por favor, me dice que el Wi-Fi está andando más o menos, ¿eh? Bueno, ¿les avisan? ¿Ah, sí? ¿Estamos? Dale. Levante la mano el que... ¡Ay! Ese reflector me está matando. ¡Ay! Levante, por favor, la mano el que ya pudo. ¿Algunos pudieron? Vamos. Está bien, espero un poquito más. Bueno, esa paginita que vieron es lo que ven los participantes de nuestros tests cuando les mandamos un link o cuando entran a cierta página en nuestro sitio web. Les estoy pidiendo que hagan esto también para que vivencien del otro lado lo que ven los participantes. Porque ahora ustedes van a ser candidatos para participar en un test. ¿Sí? Ya estamos haciendo. Bueno, sigan metiéndose. Quiero tener muchos participantes. Que no me falten candidatos, así puedo hacer un mejor reclutamiento. Bien. Levante la mano el que le pasó esto. A mí también. A mí también. Y me sigue pasando. Pero menos. Voy a agarrar esto que me prestó Abby. Gracias, Abby. Ahí está. Vamos a ver que la investigación puede ser tan barata y tan rápida que el costo sea no a zapa. Ojito. Esto no es para cualquier etapa del proyecto. No, no, no. Esto sirve más al principio. Al principio este tipo de investigación que les voy a mostrar sirve para ir recalando puntos de datos que nos ayuden a ir guiando las decisiones de diseño. A medida que nos acercamos hacia las etapas más finales, más sólidas del producto, hay que hacer research un poquito más riguroso. ¿Está bien? Ejemplos de research un poquito más rigurosos serían, por ejemplo, tener más participantes para bajar el margen de error. O hacer los testeos o las pruebas de cualquier tipo que se hagan con usuarios de otros mercados. ¿Se entiende? Gracias. Thank you. Obrigado. Bien. Este es el costo que tenemos hoy por hoy en el mercado libre promedio para nuestros estudios y el tiempo que estamos tardando. Esto es por estudio e iteración, ¿sí? Puede ser un estudio con 400 usuarios online o puede ser un estudio con 5, 8 participantes. Esto es lo que estamos gastando hoy y esto es lo que estamos tardando. En función de los estándares de hoy, ¿a quién le parece que esto podría ser considerado lento o caro? O levante la mano al que le parece que esto es más o menos rápido. Aprovecho para agradecer a Jesse y a Ross por sus comentarios sobre la parte anterior de los puntos de datos. Todo el resto de lo que está mal es culpa toda mía. Thank you, Jesse. Thank you, Ross. Bueno, ahora vamos a hacer el test. ¿Tienen ganas? Bueno, hay dos o tres que quieren. Está bueno eso. Bueno, muy bien. Ahora voy a ir a mi software de reclutamiento. A ver cuántas respuestas tengo. ¿Tendré respuestas? ¿Aquí hay alguna? ¿Aquí hay alguna? Bien, se anotaron 70 y... Ahí entra otro. El sonido, espérate. ¿Tenemos sonido? ¿Tenemos sonido? Bueno. Esperen, ¿eh? Bueno, cuando me ponen el sonido. Gracias. Este es el software que estamos usando hoy para reclutar en Mercado Libre. Se llama Ethnio. Está a cargo de Nate Boldt, que es ex UX Manager, si no me acuerdo mal, de Facebook. Básicamente, cuando ustedes se anotan en esa URL, entran acá. Y todas las preguntitas que fueron respondiendo, a mí me aparecen. Entonces, de los... Gracias, Abby. ¿Cómo funciona? Sí. De los 70 y pico que se anotaron, yo los filtré acá. Entonces, tengo algunos que parece que me sirven. Estoy buscando usuarios que usen Android. Que nunca hayan comprado en Mercado Libre. Y que no hayan publicado y que hayan comprado. Bien, vamos a ver quiénes son. Me voy a acercar acá porque ahí no veo nada. Diego Stein, gran ingeniero en sistemas, software nerd, diseñador de UX, diseñador gráfico, information architect. Diego Matthaus. Diego Matthaus. Diogo. 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 Alright there. Diogo. Awak. Você quer participar? Vea. ¿Estamos bien? Me agaché y se me movió toda la hincha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Tenémelo. Bueno, ¿yogo? ¿Fácemos en portugués o en español? ¿Portugués? ¿Portugués está bien? Mejor. Mejor. Gracias por participar de nuestro test de usabilidad. Vamos a... ¿Ahora sí? Gracias. Me encanta. Me siento como una estrella de rock que te viene y te ajustan la guitarra. Está buenísimo. Vamos a usar este protocolo. Este protocolo de introducción es el más cortito, el más sintético, el más chiquito al que pudimos llegar en Mercado Libre. Hay otros protocolos un poquito más largos, pero los usamos para gente que está por ahí un poco más nerviosa, que hay que explicarles un poco más de qué se trata de pensar en voz alta. Por eso usamos un video. La mayoría de las veces con esto está perfecto. Y después yo le voy a pedir a él que haga una tarea usando mi celular. Yo tengo acá mi prototipo. ¿Está bien? Me lo dirán hace dos minutos, me contaron de qué se trata, voy a improvisar alguna tarea para poder hacerlo rápido. Diego, gracias por ayudarnos con el test de usabilidad de nuestro aplicativo. Voy a dar una tarea para usted. Y voy a pedir a usted intentá-la y hacerla como usted haría normalmente, mientras usted piense en voz alta. ¿Está bien? ¿Preguntas? No. Muy bien. Y ahora vamos a poner... Esto no es que haga falta siempre. Lo vamos a usar para que lo vean ustedes. Podríamos usarlo si quisiéramos transmitirle el test a alguien de nuestra compañía o que está en otro lugar. No es que haga falta. Yo me puedo poner al lado de él y hacer el test sin ningún problema. Vamos a abrir la aplicación. Bien. La primera tarea es explorar el aplicativo unos instantes en unos momentos y me diga lo que usted puede hacer nela. ¿Sí? Cierto. Gracias. Estoy viendo que tiene categorías, acessores para vehículos, autos, motos, celulares, teléfonos. ¿Trófono? 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 Queríamos ver si estaban atentos. Estoy viendo que tiene acessores para vehículos, autos, motos, otros, celulares, teléfonos, computación. Muchas categorías. Algunos destaques. Una cámara. Una heladera. Bueno. Una llamada para que yo venda algo. Acá. Otos destaques. Otos. Muchos destaques. Algunos sponsors, patrocinios. Destaques, destaques. Hay una busca. Acá. Para buscar. Un hambúrguer menu. Hasta ahora, ¿qué piensas que puedes hacer en este aplicativo? ¿Puedo buscar? ¿Puedo vender? ¿Comprar? Bien, usted me dijo que nunca compró ni vendió. Yo compré una vez. ¿Compró una vez? Sí. Bien, muy bien. Él me dijo que se puede comprar y vender. Vamos a ver si quiere vender y lo consigue. ¿Vocé quiere colocar un anuncio de alguna cosa, de un mouse? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Vender? Muy bien. ¿Puedo vender? ¿Puedo vender? ¿Puedo vender y otros? Está a loading. Esto no es Wi-Fi. El ratoncito de mercado libre. Es Wi-Fi. No, tengo problema. Vamos hacer que es la Wi-Fi. Vamos a hacer como que es la Wi-Fi. Tente alguna otra cosa. Tente alguna otra cosa. ¿Vocé me dice que... Vamos comprar algo. ¿Qué te gustaría comprar? ¿Alguna cosa que realmente está pesquisando? ¿Una cámara fotográfica? Sí. Vamos ver. Las compras. No tiene compras. Seguro que no. Vamos buscar. Entonces... Espera ahí. ¿Vos vieron lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Un problema de usabilidad? ¿Un error? ¡Vamos! Vamos. ¿No vas a internet? Se fue a comer el ratoncito. Soy un researcher. Voy a notar que hubo un problema. Compras para comprar en vez de... El otro lugar que tenía que tocar. ¿Eso qué? Sí. ¿Puedes comprar? ¿Me va a entregar en casa? ¡Aplausos! Diogo, mucho obrigado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos encontrado felizmente un problema de usabilidad hasta ahora. Así seguiríamos, un poco más. En un ratito, en unos momentos, voy a dar un presente de 50 reais. En su cuenta, después hablamos. Muchas gracias. ¡Brigado! ¡Muito obrigado! ¡Gracias de usted! Y después yo llamaría otro participante, y otro, y otro, y otro. Pero, ¿tardamos qué? ¿Cinco minutos? Diez, por ahí, encontramos dos o tres issues más de usabilidad. Se puede hacer rápido, ¿no? Se puede. Bueno. Espero no haber aburrido mucho los que ya sabían hacer testing de usabilidad. Muy bien. Vamos a cerrar esto. Sí, quiero salir. Es lo que... Sí. Ahí está. Bueno. ¿Se entiende lo que hice? Primero un protocolo de introducción, después una exploración inicial, como para darle un poco de tiempo que perciba el propósito de aquello que yo esté probando. El propósito es la madre de todos los problemas. ¿No se entiende el propósito? Un problema de usabilidad atrás de otro. Uno atrás de otro. Se entiende el propósito, ya es otro tema. Y después, en base a lo que él me dijo, enganché con la historia de lo que él estaba entendiendo, con las tareas que yo sabía que eran las que quería probar en función de para qué era la aplicación. ¿Se entendió? Perfecto. Así es como, comillas, improvisé el test de usabilidad. Veamos otros métodos. ¿Sí? Si no, no lo hago. Ah, bueno. Che, estuve dos meses preparando esto. Pongámosle onda. Bueno, solo personal en la misma página. Reclutamiento es cómo hacemos que un montón, entre el montón de gente que podría ser un usuario para nuestro test, encontraran los que lo son. Que son fit para nuestro estudio, por ejemplo, porque usan Android. Nosotros queríamos ser como este señor. ¿Alguien lo conoce? Es Jamie Oliver. Queríamos cocinar tres estudios y un postre en 30 minutos. Pero nuestra cocina era así. Bueno, así que no, no podíamos ser muy rápidos los estudios. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, encontramos el software que usaron recién, Etnio. Y así pudimos empezar a interceptar a los usuarios con nuestro propio tráfico en el sitio. Y además, hacer otras cosas. Agarrarlos, por ejemplo, cuando están justo a punto de comprar pisos o alfombras. Porque queríamos probar algo de pisos y alfombras. O sea, que en realidad nos teníamos que preguntar, che, ¿te interesa pisos y alfombras? Y que nos digan, sí, porque quiero participar. Ok. La versión mobile. Esto, para el que no lo vio mientras estaba haciendo lo que hicimos antes de anotarnos, es así. ¿Está bien? Esto también se puede usar en apps. Bueno, logramos ordenar la casa, usar nuestro tráfico. Y entonces, después vinieron un montón de otros métodos que antes no podíamos hacer. No había manera de hacer eso sin la facilidad y velocidad de conseguir participantes. O sea, tienen que conseguir tener participantes a la mano. No, bueno, che, ahora hay que salir a buscar participantes. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos una listita, una pileta de participantes. Si ustedes no tienen un tráfico muy grande, que hay muchas empresas que no tienen un tráfico muy grande, obviamente, hay otras maneras. No es que si yo no tengo un tráfico muy grande, esto no lo puedo hacer. Hay maneras. ¿Sí? Entre que teníamos la cocina toda desordenada y encontramos etnia, o pasaron otras cosas. Que fuimos mejorando la velocidad de reclutamiento. ¿Está bien? Lo principal es tener una base de participantes que haya aceptado participar. Nosotros les mandamos mail a gente que eran clientes nuestros. Nunca habían dicho que querían participar. ¿Saben lo que hacían? Me colocaban el teléfono. ¿Qué más? Ser virales. Yo tengo mi planillita, que es básicamente una encuesta, donde les hago preguntas. La mayoría de esas preguntas son las que voy a usar después para filtrarlos. Me van a faltar algunas y después las voy a hacer, pero la mayoría ya tienen que estar. Y entonces, al final de esa encuesta, ¿querés recomendar a un amigo? Al final del estudio online que estamos haciendo, el card sorting, gracias por ayudarnos. ¿Querés seguir ayudándonos? Anotate para participar en un próximo estudio. Contale a un amigo. Mándalo por Twitter. Y así. ¿Se entiende? Y la otra, ya que estamos en una mente como de bastantes startups y todo. Júntense. Bueno, yo, que tengo mi empresita A.com, mi lista. Empresita B.com, mi lista. No, júntense. Júntense de manera que podáis tener una base de 10.000 participantes. O 20.000. Enseguida con una base viral pueden llegar a 3.000. En nada. A mis amigos, a los amigos de mis amigos, y así. Enseguida pueden tener muchísimos participantes. Bueno, otra técnica. Nosotros en Mercado Libre hacemos mucho testeo remoto. Más o menos el 80% de nuestros tests son remotos. Nos encanta el body language. Nos encanta. Pero en la mayoría de los casos no justifica. Como les dije, al principio de un estudio está bien si lo hacemos remoto. Al final a veces también, pero hay que saber cuándo hacerlo. Eso es como que llega más con la práctica. El testing remoto de usabilidad tiene algunas ventajas. Que es que si el test dura 10 minutos, hacer venir a un usuario 40 minutos, pagarle el taxi, es un lío. No da. Si queremos testear con gente de toda Argentina o de Brasil, tampoco da, y así. Por otro lado, se sienten más cómodos. Están en su casa. Están más cómodos. Y están usando su propia computadora. Están más cómodos. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que yo estoy bastante orgulloso que hayamos logrado. Que es que estarán participando en su casa, usando su teléfono o en su oficina. Y a través de nuestro software de videoconferencia, nos transmitan con la cámara lo que hacen con las manos o con el rostro. Y transmitiendo el mirroring de la pantalla, como hicimos un ratito, podemos ver el detalle. Vamos a ver un test de usabilidad. Remoto, moderado. No, pensé que tenía algunas opciones de pago. Si eran cuotas o algo, pero aparentemente no. ¿Lo muestro de vuelta? Ajá. Recién estabas tocando sobrevisa. Gracias. No, pensé que tenía algunas opciones de pago. Si eran cuotas o algo, pero aparentemente no. Ok. Bueno, a mí me gusta esto. Está bueno. Esto era en producción. O sea, era la aplicación productiva. Obviamente también se puede hacer con prototipos. La pregunta que está acá es, ¿qué cosas podemos hacer con testeo remoto que no pensábamos que podíamos hacer? Esa es la pregunta que les quiero dejar. Proxy Recruiting. Ok. Esta vez queríamos tener un test para un flow con usuarios de Brasil y queríamos el body language. Estábamos en las etapas iniciales. Pero ¿cómo hacemos para no tener que viajar hasta Brasil? Entonces dije, ¿qué pasa si tratamos de conseguir brasileros que vivan acá, hace no mucho? Y vemos qué pasa. Si no nos gusta el resultado, si sentimos que no es real lo que está pasando, que es como que ya son medio argentinos y las cosas de cómo van tomando las decisiones y los problemas que tienen, no nos las creemos, viajamos, no hay problema. Pero primero probemos esto. Entonces le pedí a mi profesora de portugués, gracias Línea, que me diera contactos para yo llamarlos. Y ella hizo algo genial, que yo no me esperaba. Creó un grupo de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta de comunicación muy popular acá en Argentina. Ahí dice, ¿no? Dos minutos después, responde uno. Dos minutos después, responde otro. Por social proof, como otro respondió, el otro responde, 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 enseguida, me empezaron a preguntar, ¿de qué se trata esto? Yo les conté, pero lo conté una o dos veces, porque era un grupo. No lo conté una vez a cada uno. Más rápido. Y entonces, una vez que tenía bastantes, ¿qué hice? Sí, Etnio. Les mandé un link de Etnio, como el que ustedes usaron. Y muy rápido tuve 70 participantes, el tipo de cosas de un día y algo, 70 participantes, de los cuales 10 vinieron a nuestros test de usabilidad, a la oficina, anduvo muy bien. Fue requete suficiente para poder avanzar. Y en todo caso después, cuando esté más sólido el producto, testear de una manera más rigurosa. Bueno, chip simulation. El equipo de piso desmarcable, la categoría piso desmarcable libre, estaba tratando de hacer una mejor manera de comprar y vender alfombras y cerámicas por metro cuadrado. Mercado Libre se vendía todo por unidad. O sea, ¿cómo sería una unidad de piso? Era muy difícil para los vendedores, porque había mucha discusión con los compradores. Bueno, y tenían unos sketches ya hechos, les faltaba una hora de trabajo para tener un prototipo. Si yo les pedía hacer un prototipo online, ¡oh, come on! Pero por otro lado, yo pensaba que la manera más rápida de reclutar era online. Los quería interceptar en el momento en que estuvieran comprando exactamente ese producto. ¿Se entiende? Prototipo en papel, testo remoto. Bueno, pensé, pensé, pensé. Vamos a probar algo, dije. Les voy a mostrar un ejemplo de una participante que estaba en su casa y nuestro prototipo en la oficina. ¿Lo quieren ver? ¡Bien! ¡Vamos mejorando! Ahí estamos. ¡Let's go! ¿Le haría cliente en comprar? Ok. ¿Le haría... ¡Oh! Ok. Ok. ¡I love the arrow! Gracias por los aplausos. Gracias, gracias. Gracias. Observen ahora, por favor. Ella dice, yo pondría tal cosa en tal lugar. There we go. Awesome chip simulation. Y ahí está nuestro middleman, Gustavo. Manejando el prototipo con la flechita que le hizo con un palito de eslava de café. De revolver el café. Entonces, ¿había una camarita ahí arriba? ¿Va apuntando el prototipo? Obvio. A ver, ¿quién va a preguntar? Che, pero no lo está manejando ver el prototipo. ¿Quién lo quiere preguntar? Ahí. Gracias. Sí, no está manejando ver el prototipo. It has its drawbacks. Yes. Ay, lo quiero ver de nuevo. ¿Puedo? Sí, sí. Me gusta la flechita. Haría clic en comprar. Ok. Haría clic en comprar. Ok. Great. Bueno. Otra. Había un equipo que quería mejorar, básicamente querían conseguir los teléfonos de los celulares de los usuarios de Mercado Libre para poder mandarles notificaciones si hiciera falta. Ok. La idea era iterar un flow que ya estaba hecho. Ok. Pero había otra manera que estaban pensando. Ya que nosotros tenemos los teléfonos celulares de muchos usuarios, porque ya se registraron y ya compraron y pidieron envío, mandarles un SMS y que ya directamente ahí, ya estando, nos digan que sí, que ya está, que les asociamos la cuenta. Bueno, pero no querían este equipo, porque, bueno, había que desarrollarlo. Eso, que había que enviar SMS desde un servidor especial. Y, bueno, no sabemos si queremos gastar toda esa plata. Ok. Bueno. Además, no les convencí a la solución, porque esta ya estaba como medio armada. Era una iteración sobre algo que ya existía. Esperaban un... Se sigue anotando gente. Era una iteración sobre algo que ya estaba. Esperaban un increase. Y lo de los SMS no lo habían probado nunca. Tenía mucho más riesgo. Ok. Entonces, paradoja. No lo podemos probar porque no lo podemos construir y no lo podemos construir porque no sabemos si va a andar. Ok. Flaco, ¿por qué no le mandamos a 100 usuarios que vos me digas que son candidatos a esto? Desde mi celular, I have a flat plan, un mensaje como este. Hola, decime que sí o que no. Y así podemos aprender cuántos de sus usuarios dirían que sí o que no. It's a proxy. Si nadie dice que sí, listo, ditch. Ya está. Si algunos dicen que sí o bastante dicen que sí, ah, entonces ahora podemos hablar de construirlo. ¿No? Bueno, nadie pierde. No les puedo contar detalles porque en este momento, tipo hoy en la mañana seguimos charlando de este proyecto. No tengo resultados. Es solo una tortita eso. Y otra que no probé, pero te le tengo ganas, es esta. It's the button to nowhere. Les recomiendo que vean el artículo de Nick Kishvey en Medium.com. ¿Está bien? Es un botón que después no hace nada, pero bueno, por lo menos podemos probar si hay interés. Entonces, la última, buried user data. Soy yo. Sí. Había un equipo que recientemente se incorporó a Mercado Libre. Tenía una plataforma que se llama Seguidor. Es un CRM. Lo usan los agentes inmobiliarios. Listo. Estuvimos a... Esto. De hacer un estudio con usuarios para entender los pain points de esta plataforma. Hasta que... Come on, boy. Vimos esto. Sugerencias. Chicos, ¿alguien está dejando sugerencias acá? No, no sabemos. La verdad que esto pensamos que es de atención al cliente. Esto no, no. Deben ser cosas de atención al cliente. ¿Por qué no miramos? Bueno, había, había. Supongamos que estos son todos los comentarios que habían dejado por los clientes. 64% eran cosas que eran útiles para ellos. ¿Por qué este equipo no vio esta información? No son tontos. Son pies muy inteligentes. O sea, que esa no es. Político Banderers. ¿Quién es dueño de qué información en la empresa hizo que este equipo fuera ciego a esta información? Ciego. Y que estuviéramos por gastar un montón de tiempo y dinero al cuete. Y a partir de esa información que conseguimos, ando a guardar. Si no tienen eso, miren, net promoter score, el feedback de los detractores, el app store, encuestas con comentarios abiertos que hayan hecho de otras personas. Y por último, ah, the good old survey. Tienen mala reputación las encuestas, ¿no? ¿Qué dicen? Levanten la mano a los que piensan que tienen mala reputación para user research. Pensé que más le iban a decir. Ok. Tienen mala reputación porque básicamente suelen preguntar por opinión. Y no es de verdad lo que la gente hace. Es de, como mucho, lo que la gente dice que hace. Pero se puede hacer. Prestan atención a unas cosas. Voy por un té. Café no puedo, tengo gastritis. Hay un equipo discutiendo. De un lado, están discutiendo sobre un feature que quieren construir y necesitan entender esto para poder seguir avanzando con el diseño. De un lado los que dicen, no, no, la gente compra desde la casa y desde el trabajo. No, no, la mayoría hace eso. Y el otro, no, no, yo pienso que compra desde la calle y, bueno, ok. Ok. Chicos, les digo, for a challenge. Vuelvo con la respuesta en una hora. Yo no sabía si iba a poder volver en una hora, pero vamos a ver si sale. De paso para forzarme a ver si podía hacer un método más rápido todavía. Entonces, voy a usar Etnio, porque si bien no es para hacer encuestas, es para reclutar el usuario, lo puedo usar. Es súper rápido, ya lo tengo puesto. Uso creativo de herramientas. ¿Tenés la app? Sí. ¿Dónde estabas al momento de hacer la última compra? Más sencilla imposible. Sí, irán diseñando. Ya está. Ok. Ahora va a ser el turno de ustedes. ¿Sí? ¿Tienen ganas de romper un récord mundial? No, si no quieren, no. Les sigo hablando, seguro. Este es el test de usabilidad más grande del que yo tengo noticias en el laboratorio de usabilidad de Microsoft. Simultáneo, parece un cibercafé, pero no, están haciendo un test de usabilidad. Les voy a pedir que se pongan en pares con la persona que tienen adelante. Acá va a estar complicado porque no hay nadie adelante. Pónganse en pares, no con el de al lado para no testear con un amigo, ¿está bien? Y van a tomar turnos. Uno va a ser facilitador, otro va a ser usuario. El facilitador va a elegir una app o site o feature que esté dando vueltas por su teléfono que conozcan bien, así pueden saber cuáles son los problemas de usabilidad. Y después le van a leer la introducción que les voy a dejar en la pantalla al usuario, rapidito, y le van a dar el teléfono. Y después a callarse y a escuchar al usuario. Nada de explicar cómo funciona. El usuario pregunta, ¿cómo funciona esto? No te puedo contestar. Recuerden decirle pensar en voz alta, no le expliquen cómo funciona la interfaz. Si es posible, tomen notas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Sí? ¿Lo estás haciendo borrador. No. Hacelo como vos lo harías. ¿Ok? Acá está. ¿Empezamos? ¿Quieren pararse un poquito? ¡Dale! Quedan seis minutos. ¡Vamos! Los que ya tengan experiencia, si quieren hacer algo más complicado, denle. Si no, prueben esta técnica rápida. ¡Vamos! 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 If you need English translation, raise your hand. ¿Qué pregunto? Ah, ok, ok. So, primero. ¿Ok? La introducción, después explorá un minuto. Después, inventan una tarea. Come on. Do it, man. You've done it too many times. Alright. ¿Vamos? Fasa el wow. Fálete para acá, por favor. Nadie se quede sin testear. ¿Alguien no está testeando? ¿Alguien no está testeando? Levante la mano. Bueno. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿No hay dudas? Vamos. Testen. Júntense. No pierdan la oportunidad. Vamos. La señorita que está con el teléfono. Lo ayuda el compañero. Dele. Testen. Vamos. There is a guy. There. In the back. ¿Alguien no tiene compañero? ¿Alguien no tiene compañero? Ok. Ok. Les dije. Iba a hacer un workshop grandote. Hey. You too. Come on. Give an example to the rest. Come on. I bet you've never done a test so fast. Hay que dar el ejemplo. Dale. Por favor. No pierdan esta oportunidad de demostrarse que se puede hacer más rápido. Los que ya tienen experiencia, testen algo más difícil todavía. Levanten la mano el que ya encontró un problema de usabilidad. ¿Nada más? ¿Nadie más? Levanten la mano el que ya encontró un problema de usabilidad. ¿Estás listo? Un minuto más. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Levanten la mano el que terminó. No me están dando bolilla porque están re-enganchados. ¡Wow! El que terminó cambian de roles. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, ahí. ¡Sí! Bien, quedan dos minutos hasta donde hayan llegado. Ahora sí, cambiar, todos. Todos cambiar. El que era facilitador, usuario. El que era usuario, facilitador. ¿Sí? ¿Están teniendo divertido? ¿Ya todos cambiaron? Sí, cambien, cambien, cambien. Hasta me hayan llegado. ¿No apareció un problema? No apareció un problema. Cambiamos igual. Switch. Mudanza. ¿Ya cambiaron? ¡Ah! Tenemos un trío y un observador acá. ¡Qué bueno! ¿Ya cambiaron? ¿Sí? ¿Ya cambiaron? ¿Sí? ¡Qué rápido! Esto ya terminaron con las dos partes. ¡Espectacular! ¡Qué rápido! ¡Woo! Eso es oficialmente rápido. Dos testes en cinco minutos. ¡Guau! Ok, 30 segundos para ir. 30 segundos. Levantando las manitos los que encontraron algo ya. Ok. ¿Están divirtiendo? ¿Están divirtiendo? ¿Sí? Bueno. Vamos terminando. Ya cambiamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién encontró problemas? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mmm! Ok. Listo. El que encontró problemas o algún tema con el propósito. Ojalá que me engane el Wi-Fi. El que encontró problemas de propósito o problema de usabilidad, va a gritar. Más fuerte. Más. Súbame el sonido. ¡Vamos! Más fuerte el sonido. Listo, chicos. Dani, Dani, dame un lleno. Ahí está. El que encontró problemas, grita. ¡Hija! Ahí estamos. Un aplauso para ustedes. Se hicieron un test muy rápido. Rompimos un récord. Espectacular. No. ¿Escuchan Buenos Aires? No. No. Stop there. Bueno. Volvemos a la presentación. Rrrrrr. Quick, 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 quick. And we go to the end. All right. ¿Se divirtieron? Yo también. Me gustó mucho verlos hacer test rápido. Les dejo algunos recursos para seguir avanzando. Gracias a Sol Velázquez. Es mi compañía de Mercado Libre. Hizo una excelente presentación de métodos de reclutamiento y prototipo económico. Muchas otras técnicas rápidas para hacer research. Un kit para hacer un test de usabilidad iterativo de principio a fin. Tienen todos los documentos, todos los templates que usamos en Mercado Libre para hacer test de usabilidad iterativo. Y no tan iterativo. Y una también pequeña presentación tocando los principales métodos de user research que usamos en Mercado Libre. Car testing, tree testing, first click testing, bla 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 testing. Thank you.